Buenas gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una prueba. Vamos a poner un tema y vamos a ver cuánto de la gente tarda en reaccionar y en ponerse a bailar. Así que bueno, ahí vamos, ¿eh? No, 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 no se cae. Bueno, bueno, no, 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 no. Yerrit, segundo meneidito está el vicaria a bici, ajá. Yerrit, para empezar, te vengo a cantar el nuevo meneidito que te pagaban na' más. A toda esa gente, ya te estaba presente, pero escucha, mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que sea complaciente Este nuevo ritmo que sienta caliente El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo pero no me ofendo No soy pequeño pero soy muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Flacas, gorditas y de bien canela Que le guste el meneo y no tenga pena El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Sácate es un chico, te pusiste a bailar Báilate es un ritmo que te gustó Se llamaba el meñadito pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no era el autor del primero Y el segundo, mira, mami, está mejor Los chicos, las chicas, los querrán bailar Grandes y chicos bailan sin parar Porque el nuevo meñadito, mami, es pa' gozar el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, ahí ¡Gracias! ¡Gracias!